Juan José amigos un gusto saludarte desde Zacapu Michoacán comentarte que en días pasados la dirigencia municipal del partido verde ecologista en Zacapu presentó su renuncia para pues añadirse al proyecto del actual alcalde de Zacapu Luis Felipe León Balvanera en esta elección continua que estará buscando en el proceso electoral del próximo mes de junio. Al respecto de esto nos comenta la persona que fungía como la dirigente municipal del partido verde en Zacapu la ciudadana Lidia Arevalo. Queremos anunciar que hemos decidido renunciar al comité municipal del partido verde en Zacapu lo anterior pues obedece a que nosotros más allá de los partidos políticos que ya pues conocemos y a los cuales respetamos mucho. Creemos en un proyecto de personas porque estamos 100% seguros que las personas son las que dan los resultados dentro de una administración. Por tal motivo tomamos esta determinación y como equipo hemos decidido sumarnos al proyecto que en su momento encabezará el precandidato el ciudadano Luis Felipe León Balvanera a la presidencia municipal de Zacapu. Consideramos que sin duda alguna él es el mejor perfil para la próxima contienda electoral en nuestro municipio. Zacapu necesita seguir avanzando y es por ello que nosotros creemos que la continuidad es fundamental para nuestro municipio. Quiero agradecer al partido verde estatal la oportunidad que nos dio de servirle y de haber trabajado a su lado. Pero más importante agradecer también y cerrar refrendando el compromiso como equipo que tenemos para seguir trabajando en pro de las y los ciudadanos de nuestro municipio. Aquí la información Juan José un gusto saludarte desde Zacapu, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guanté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!